El director de policía Ariel Bengochea, jefe de la Unidad Regional Sexta del Departamento de Constitución, bueno, reconociendo al comisario mayor retirado, Hugo Bruno, en esta ocasión. Así es, un pequeño reconocimiento por haber sido el creador en la Unidad Regional Sexta y Departamento de Constitución de lo que es el GOE, ahora transformado a GAD, que es el grupo de acción táctica, a esta gente que usa un informe particular, mimetizado, y que se utiliza para operaciones especiales, allanamientos, con un conocimiento especializado para situaciones críticas. Si bien hoy el grupo ha ido avanzando, ha ido creciendo en medios, incluso se utiliza mucho en el Departamento Rosario o en otras unidades cuando se tienen que llevar a cabo medidas excepcionales, era dable destacar que el creador había sido Hugo Bruno cuando estuvo acá en la unidad. Bueno, comisario mayor retirado, Hugo Bruno, un factor sorpresa también el de este reconocimiento. Sí, vinimos a hablar de otras cosas, de cómo podíamos ayudar, qué se podía hacer para que la unidad esté siempre presente para cuidar la ciudadanía, y bueno, me encontré con esto. Es decir, creo que lo dije hace un par de minutos atrás, esto habla de la calidad de persona que tienen ustedes como jefe de unidad regional, y bueno, vamos a tratar de apoyarlo en todo lo que podamos. Y comentaban también gran parte del personal que se ha formado bajo su órbita. Sí, es decir, obviamente a ser más grande que él, a tener la misma jerarquía, pero haber entrado unos años antes, hemos sido formadores de un montón de personal que está hoy acá en la unidad regional y en la provincia. Somos docentes del Instituto de Seguridad Pública, es decir, que lo vemos desde su inicio, luego los vemos nuevamente cuando van a ascender o hacen los cursos para el ascenso, y bueno, y acá nuevamente, tratando de ayudar. Tal vez recordar un poco cómo eran las circunstancias cuando impulsaron esta unidad. Cuando se quiso hacer el grupo, realmente lo único que estaba en la provincia eran las TOE, las tropas de operaciones especiales. Y el que una unidad regional quiera hacer un grupo de esa envergadura, con esa teoría desde el BAMO, era casi imposible. Bueno, se nos dio un visto, no muy bueno, pero un visto, por lo menos para ver si podíamos intentarlo y se podría hacer. Tuvimos un apoyo importante de muchas personas de la localidad, tuvimos un apoyo importante de provincia en ese momento, cuando nos mandaron el primer vehículo, cero, nosotros estábamos arrancando y ya teníamos una unidad nueva. Tuvimos el apoyo de vecinos, donde la pudimos pintar, el primer vehículo pintado de negro de la provincia, la 3310. Elegir el uniforme, elegir el entrenamiento, tuvimos gente coleccionista de armas de toda la provincia que vinieron, nos trajeron equipo, practicamos, fuimos a los polígonos, vino gente de otras unidades a ayudarnos y bueno, se creó, salió. Tuvimos el que firmó el decreto de creación, que se demoró dos años, fue el actual director del Instituto de Seguridad Pública. Ese hombre, cuando supo de eso y asumió como jefe de policía de provincia, automáticamente nos firmó el decreto de creación. Dos años de trabajar casi sin un cuerpo legal que nos respalde. Pero bueno, se trabajó, se firmó. A hoy el personal es mucho más preparado que en ese entonces, sin lugar a dudas las tecnologías han cambiado. Yo creo que tiene una unidad digna. Creo que, como dijo el jefe, trabajan, se capacitan, pierden su tiempo con su familia, hay que valorarlos, hay que valorarlos realmente. Bruno, en la actualidad, ¿cómo desempeña la tarea como docente? ¿Cómo recibe este desafío de formador? Señor, es complicado, es complicado. Esto de presencialidad, semi-presencialidad, hace que nosotros tengamos que tener una mente un poco más abierta, ajustarnos a esta realidad de tener aulas repartidas, con distancia, cuando uno tenía mucho más contacto físico con el alumno, en ejercicios, en las prácticas en general. Pero bueno, son nuevos desafíos que tenemos que afrontar. Y lo vamos a hacer, como hemos hecho tantas cosas, como hoy la sorpresa del señor jefe de unidad regional. ¿Se proyectan próximos reconocimientos en el tiempo? ¿Cómo explicarlo? O sea, esto surgió la semana pasada, justo me entero del aniversario de lo que era el BOE, y bueno, inmediatamente decidí hacer esto. Pueden ir surgiendo nuevas cosas. Sinceramente, generalmente, esto se hace en agosto, cuando es el día del departamento. Pero bueno, esto fue un gesto que me parecía loable para él. Y que quede, que quede, porque también incentiva al personal, incentiva a los actuales integrantes del grupo especial, de que muchas veces todo ese esfuerzo que damos, y que no es reconocido, tenga un sentido para nosotros en nuestras carreras, y el día de mañana, cuando circulan, ya retirados por uno de los pasillos de la unidad, encuentran su nombre en una placa, y realmente le trae mucha alegría, muchos recuerdos. Jefe, en este marco me gustaría aprovechar para consultarle sobre la incorporación de nuevo personal. En los últimos días se vio chicos nuevos caminando por las calles. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo viene el desarrollo? El Ministerio de Seguridad, vía la Jefatura de Policía, me dio 14 efectivos policiales que actualmente están recorriendo las calles policiales, en un primer momento están en una etapa de adaptación, de preparación, pero ya los pueden observar diariamente patrullando la zona céntrica y luego los móviles también. ¿Qué facultades tienen? La de policía, son policías. Lo que yo hablo de adaptación es solamente el hecho de que no estén solos, sino que salgan con un personal ya con más antigüedad, pero las facultades de policías. ¿Se esperan que para las nuevas, que dentro de poco se vuelva a incorporar personal? Permanentemente hay nuevo personal, en el Instituto de Seguridad Pública hay cadetes, aspirantes cursando, a medida que van egresando se van distribuyendo a nivel provincial. En estos momentos no tengo conocimiento de que haya una nueva camada por venir a Constitución, pero seguramente sí.